1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Ah! ¡Aquadí! San Juan Diablo me tienes al lado Solo viernes, el sábado estoy pelado Y hoy lunes en la mañana ya estoy pidiendo prensa ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquadí! San Juan Diablo me tienes al lado Salado, salado Salado, salado Debo el banco la luz y también el gran Y si no pago la renta Pa' borrarme con ella ¡Como anoche! ¡Ah! ¡Aquadí decía que tenía un apicio de que! ¡No sé! ¡Aquadí! ¡No sé! ¡No sé! Yo estoy aficionado ¡Carlo! Yo sigo perdado ¡Carlo! ¡Carlo! Yo me guillo de mamita ¡Carlo! Con el bolsillo arranca ¡Carlo! Le pedí yo a rap y ve, porque no me interpreta, ya me dicen que no tiene, para que me vaya del lado, sala que sala, sala que sala, sala con ya que en la, yo me aburro pa que en la, cuando me encuentro enredado. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no tengo pa' ir visten, yo tengo pipa y me cao, sala que sala, sala que sala, sala que sala, 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 diablo pa' otro lado, yo me aburro pa que en la, cuando me encuentro enredado. ¡Sabroso! Dale pa'lante el serrano Dale pa'lante el serrano Yo me vacullo pa' arrepoc serrano Cuando me encuentro pelaro Yo no tengo pa' el ministerio No tengo ni pa' el pescado Sala que sala, sala que sala Zampadeando patrola Lo perdido es puro paquete Luego me encuentro pelado ¡Piensala!